y tremendo, tremendo, pero es porque se entregan cuando le ponían el cuerno ahí están los problemas ahora empieces River, no empieces, bueno, ni en Monterrey, no vale, donde estás verdaderamente quieto, luego, luego, la tendencia, Jesús Zóñiga González el compadrito, cuando, pero, el día de hoy está más rápido que a Bebe Viquila corriendo sin zapatos, Jesús y está, pues, mostrando que también tiene condición física y hay que presumirla y se lo exige la lucha, vaya, que azotón de frente, Azúcar sobre Teddy Hart, que es el más castigado de todos ya tiene una hemorragia sobre el rostro y la gente pide otra, 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 otra se emociona con esta modalidad de escaleras en juego el campeonato crucero, triple A y una vez más, Rocky Romero se echa a la bolsa al público, Arturo Rivera Azúcar, es un luchadorazo nos ha brindado muy buenas funciones y, sin embargo, no ha podido ser el campeón peleado en las últimas fechas con Kozlov hasta antes de que éste lo cepillaran y va a jugarse la vida de esta manera y ya que van le aplaude a Teddy Hart ah, no, yo creí que la podía, va por él acuérdense, rendición, adiós campeón ándele lo suben, mire, mire, suben a Suki San estaban contando y es que si se quedan abajo vuelve a quedar vacante el título, mi doctor efectivamente, Arturo mientras tanto aquí tienen ustedes a este que es Extreme Tiger el hombre del norte de la República Mexicana que se mete a este que es el paisano de aquel inolvidable Curiaca Ishimate y vean nada más ¡Vaya manera! una desnocadora brutal y harta original, Jesús EOS INNOTAL ESTRES la violencia rusa terminó y es tiempo de encontrar a un sucesor poniéndole el sello de Suki San el toque suicida del Yakuza esta es la repetición proyectándolo así como una vuelta de campana y después sobre la escalera lastimándose la espalda de Extreme Tiger ahí continúa la reyerta en hexadrilátero Extreme Tiger quiere ser campeón pero Suki San sería entonces un aspirante muy importante y fuerte para este campeonato Arturo River sin duda alguna y el chamaco ¡cafioso! está más que presto para llegar a la gloria en la triple A vamos a ver observemos ¿qué es lo que hace Extreme Tiger? con Suki San lo saca no quiere a nadie que estorbe toma la escalera de nuevo a cuenta no pues ya con la espalda la destrozó mi distinguido Extreme Tiger y vean nada más ¿qué va a hacer doctor? ¡uy! lo quiebra vaya manera de quebrarlo vaya ajuste lo práctico ¿qué le está haciendo el sensor sobre el quinto ahí amables amigos y ahí ahí estuvo a punto y vean nada más a este gladiador el rey del poderío vaya técnica esta es la repetición que nos manda el internacional Rafael Caro tres veces estelar en efecto doctor Alfonso Morales ahí entregado con todo el poder mostrando su técnica para castigar la variante de quebradora a la Heart así la interpreta Teddy castigando a uno de sus enemigos más directos para disputarle justamente el campeonato quien le puede también ser un eh rival difícil pues es Extreme Tiger además de Jack Evans como ya lo hemos comentado se va de largo Teddy Hart y entonces todavía no hay quien pueda ser campeón Arturo Rivera en esta ocasión anda coqueteándole por todos lados lo tiene a su merced va a volar ¡uhuu! ¡qué castigo mi médico! ¡es impresionante! vaya castigo sobre el ligamento lateral externo ¡saludos! al queridísimo maestro Toño Maldonado exjugador de los Pumas de la Universidad de la Horda Dorada del Pedregal ¡se le ve rimó! y ahí lo catapultan Jesús ¡qué tremendo choque doctor Alfonso Morales tiene ahí Extreme Tiger sobre esa escalera uno ¡oh! ¡solo dos! mira le aventó Teddy Hart la escalera pero le pega en la nuca a Azúcar Romero y esto de veras hace que el público odia a Teddy Hart que está aquí con nosotros y verdaderamente está enchamucado eso que hizo señores y señores Cupito de la O está aquí está aquí deteniendo lo que es el escritorio de la oposición de comentaristas oye Rivera oye Rivera que trae tu discípulo ¿cuánto falta para las nueve Rivera? las nueve ya van a dar como ocho minutos doctor Morales ya va a cenar y Zúñiga también ya no sé ni qué cantar pero es que estoy emocionado viendo cómo la legión extranjera está dando barranca pero Bill Barranca médico y siguen surgiendo escaleras lo que es increíble Jesús Zúñiga González que es el arranque de la sesión en efecto doctor y vean ustedes ahora qué castigo le hacen Extreme Tiger Zugi San y Teddy Hart se empareja en este instante cuidado viene Rocky Romero para sorprender y ahí se lanza pero accidentalmente chuca con las cuerdas y se lastima el coxis con la escalera al caer pero sigue insiste Jack Evans sobre Teddy Hart que le ha faltado al respeto a todo el mundo porque su carácter así es es un guerrero que no deja ningún enemigo vivo mortal perfecto unas tijeras voladoras se lleva el aplauso entonces Jack Evans y esta es una batalla que sigue sin determinar claramente al ganador Arturo River exactamente se recupera Azúcar Romero Azúcar hombre de tanta azúcar está proyectando de tanta azúcar no se vaya a volver diabólico ándele ándele ya le están dando instrucciones a Zugi San que no habla más que Toto Lea el español como se dice que juego de cuerdas que bárbaro que aliado de las cuerdas mi médico es correcto y vaya 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 repetición patadas en cascada que no recuerda que no se va a volver a la batalla y la batalla Y aquí nadie, doctor, mucho cerca Pero nadie se ha rendido Hay una escalera ahí Todavía nueva y otra Una arriba del exadrigatero Y otra abajo Y qué bárbaro, pues hacen un daño Fenomenal Y lo dicho, Extreme Tiger quiere recuperar Lo que alguna vez le correspondió Ahora salva, mire A Jack Evans Pero es que al rendir a uno Automáticamente el que gane es campeón Efectivamente vaya cerca Camienta, amables amigos Esta que es la unidad móvil Vicky One La dama Progenitora de Antonio Peña En paz, descanse, hace tres años También vivió la lucha con Paulo Peña El papá de Antonio Un hombre que conoce de lucha Que es uno de los grandes sabios de la lucha libre Junto con el querido doctor y maestro Rafael Oliveira De manera que aquí tenemos, amables amigos De la República Mexicana Una auténtica panorámica excepcional Jesús Es genial el techo Ya que va a ti Eddie Hart Eddie Hart porque se mete con el público Le gritan de todo Veíamos también en esa toma que nos daba Rafa Cano Que estaba prácticamente sin defensa Y vean este, este castigo Duro y a la cabeza Castigo las cervicales Una variante No es un martinete Pero si es Un castigo dolorosísimo Sobre todo para la parte de la columna vertebral En el área cervical de que dio Arturo Rivera Exacto No, no, no No, yo sí entendí Mira la mesa Yo sé que sí Se cayó la pata Y el reloj Sigue corriendo El relojito inexorablemente Ahora que hablas de la mesa Hay que recordar que la primera gran función Hace 17 años Fue en Veracruz Veracruz El puerto abrió sus puertas Con la redundancia del castro El Benito Juárez Y apareció La máxima figura de la caravana Exactamente mi médico aquí Cerca, solamente cerca En el conteo de dos Después de esa ejecución Que castigo con las rodillas Al plexusolar Ya está más rayado que disco de 45 De la espalda De los brazos De todos lados El distinguido Teddy Hart Lo toma por la cintura Le voltea el castigo Podía ser este Que no llega Extreme Tiger Que también en algún momento Tuvo problemas fuertes Entre Extreme Tiger Y Rocky Romero Provocados estos Por Cutlove En efecto Todo esto Tiene una historia De tiempo atrás Y vean Esta toma perfecta De arriba hacia abajo Para que usted vaya En el ángulo perfecto Y más audaz Y más correcto Para ver estos castigos Hay una mesa ahí a un lado Porque la había preparado Extreme Tiger Hace unos instantes Con esa patada Coloca Azúcar Romero Donde él lo quiere tener Y ahora prepara El castigo mortal El castigo final Recuerden ustedes Que el primero Que rinda un contrario Es el nuevo campeón mortal Hacia el frente Vaya forma de llegar Hacia adelante Se sigue a lo largo Castiga Rocky Romero Y esto todavía sigue Sigue con la incócrita ¿Quién será el campeón? Arturo Rivera Es buena pregunta Mira al que ya se van a llevar Y creo que ya bailó las lentas No lo van a recargar Sí a los vestidores ¿Qué dijo? Arturo Digo Jack Evans Pero no es que estaba viendo Para otro lado Oye pero también Está en malas condiciones Subtizaron amables amigos Pero es que se han brindado De una manera espectacular Mientras tanto Aquí tienen a un estadounidense Hay que recordar Que la cuna La cuna de la lucha libre En México Hace 76 años Se dio en la parte sur De la Unión Americana Y este es Un estadounidense Arturo Rivera García Completo ¡Qué bárbaro! Y sube Y cara a la tribuna Y dice que él es el guapo Y qué bárbaro Qué personalidad El día El día Y lo decíamos En que Teddy va a ser campeón Ay preferiría estar En el cerezo Que en las manos Del doctor Que acaba de acompañar Al doctor Daza Efectivamente La dupla de Galero Cerca de la acción Está Jesús Zúñiga González Que tiene Tiene ahí El informe médico Sobre la situación Ay lo que les haya pasado Son técnicos doctor No importa Bueno Estaba platicando Con el doctor Daza Y con el doctor Guillermo Rivera Nos dicen que tiene Muchas contusiones Ya que van Y por eso tuvo que salir Multicontundido Aquí está Se quitan Ahora se la devuelve El Extreme Tiger Doctor Puede ser el puesto Efectivamente Arturo Rivera Vaya escenario Y amables amigos Esta que es la arena Más importante de México Harta moderna Cuando aquí tienen ustedes A este hombre Que está apareciendo Como gato El extraordinario Ya que van Sensacional Jesús Zúñiga González Uno, dos, tres Doctor Alfonso Morales Amigos de la República Mexicana Se dejara Lega Hay cuerdas de por medio No me rindió Es lo primero que puedo ver Mientras que está cantando Victoria El Extreme Tiger Recuperando el centro Que alguna vez le Perteneció hace poco tiempo Que batalla de valientes La conclusión Todos tenían hambre Deseos De ser el nuevo campeón crucero De la triple A Pero solo uno lo pudo lograr El primero en rendir A un enemigo Fue Extreme Tiger Y esta noche Y este festejo Arturo Rivera Doctor Alfonso Morales Es para Toño Peña Hay nuevo campeón Oh, el campeón que estaba ¿No? Repite Repite Sí, pero el nuevo campeón Tienes toda la razón De manera amables amigos Que la división crucero Son los hombres Que se crearon Porque la división De los pesos completos Son más de 100 kilos En la lucha libre Profesional Y estos como no dan El peso y dan la talla Se ha creado La división crucero Que también La caravana estelar Triple A Innovó En este concepto De las categorías Espectaculares La repetición Tres veces estelar Enorme Arturo Rivera Vamos a la repetición Vamos a ver Qué manera De someterlo Lo dejó Muy cerca De las cuerdas Muy, muy cerca De las cuerdas Pero no las agarra Miren, miren El brazo Cómo lo estira todo Pero no lo logra No lo logra Y Extreme Tiger Gana bien Ahí ya Después del conteo De tres es cuando Toca las cuerdas Se acabó Estamos de vuelta En instantes Estamos para servirle a usted Tres Antonio Peña Antonio Peña Revolucionó la lucha Libre mexicana Con la creación De su propia empresa En qué año Se fundó Triple A Y dónde fue Su primera función Antonio Peña Antonio Peña Revolucionó la lucha Libre mexicana Con la creación De su propia empresa En qué año Se fundó Triple A Y dónde fue Su primera función Triple A Debutó El 15 de mayo De 1992 1992